Música Quiero decirte, tan solo dos palabras al oído Lo ha decidido, mi corazón al que tienes herido Quiero decirte, que no se lo que me pasa contigo Porque no puedo, seguir más tiempo solo siendo amigo Quiero decirte dos palabras al oído Quiero decirte dos palabras al oído Quiero decirte dos palabras al oído Dile que sí, gózalo mami ¿Con quién? Con la fama de Rosete Quiero decirte, tan solo dos palabras al oído Música, música, música Lo ha decidido, mi corazón al que tienes herido Quiero decirte, que no se lo que me pasa contigo Porque no puedo, seguir más tiempo solo siendo amigo Quiero decirte dos palabras al oído Quiero decirte dos palabras de amor Quiero decirte dos palabras de amor La calidad de cinco estrellas La calidad de cinco estrellas